Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Los invito a que se suscriban. ¿Qué paridera la del partido Colombia-Argentina? Un 2-2 que termina siendo un resultado con sabor a triunfo a pesar de ser local el equipo colombiano, porque primero fue frente a los argentinos, empezamos perdiendo 0x2 y el Golfo Agónico de Borja a los 90 más 4. Aquí hay muchas cosas para analizar. Lo primero, el planteamiento de Rueda. Salió con tres volantes de marca, sacrificó a Muriel y puso a Lerma para reforzar el mediocampo. Planteo absolutamente defensivo. Y para mí es un pecado mortal sacar a Muriel, que es el mejor delantero colombiano. Con tres de marca, laterales que no van al ataque, el gran sacrificado iba a ser el centro delantero, como lo fue Zapata al final sustituido. Por eso hubiera sido, con los tres de marca, mucho más importante Muriel, que tiene más posibilidades de hacer juego de conjunto y colectivo. Pero el técnico se decidió por Lerma. El partido, desde el planteamiento, no tuvo incidencia, porque a los ocho minutos ya perdíamos 2-0. A los tres, un error de Mina, que jugó muy mal, marcó por detrás a Romero. Le cabeció en un cobro de falta del jugador de Paul, cuando amagaba Messi. Y el segundo, a los ocho minutos, también en una jugada de tiro de esquina, donde hubo varios rebotes y Paredes pasó entre tres jugadores colombianos y el último, que era Mina, tampoco le quitó la pelota. Se enredó, no hubo claridad y otro error grave para el 2-0 empezando el partido. Ya ahí el planteamiento no resistía el juego. Había que cambiar. Los tres volantes de marca aguantaron 30 minutos. Nunca recuperaron ni presionaron porque no eran sus características. Argentina fue superior. Llegó no solo en las dos oportunidades de gol, sino en otras ocasiones. Y a partir de los 37 minutos empieza David Ospina a ser gran figura del equipo colombiano. El técnico mete a Muriel a los 30 minutos a Calerma. Creo que fue un cambio que no se debió haber hecho. El equipo mejoró con Muriel. Tuvo un poco de más llegada. Y después del minuto 45, cuando Argentina había dominado por completo la primera parte, llegaron dos situaciones. Una de Muriel, que alcanzó a pegar en Otamendi, que iba con destino a la portería, y la otra de Zapata en una gran habilitación de Muriel. Argentina tuvo que cambiar arquero. A los 40 minutos, Marquezín reemplazó a Martínez, que salió lesionado en un choque con Mina, que fue amonestado. No le fue bien a Mina. Tuvo responsabilidad en el primero y en parte del segundo. Para el periodo complementario, Reinaldo Rueda rápidamente hace sustituciones. Metió al jugador varios por Cuellar, metió a Cardona por Díaz y metió a Borja por Zapata. Le dio más posibilidades al equipo colombiano. No tuvo fútbol Colombia. No tuvo agresividad en la marca. No tuvo recuperación. No tuvo generación. Y en el ataque, confundió completamente los papeles. Pero cuando no hay fútbol, y uno quiere un resultado a pesar de ir perdiendo, saca lo que tuvo hoy el equipo colombiano. Carácter, temperamento, ganas. El equipo argentino intentó ensuciar el periodo complementario. Es cierto, Colombia cometió muchas faltas. 28 en total, demasiadas, por 14 del equipo argentino. Metió demasiados centros. 26, de ellos solo 8, tuvieron destinatario. Y aunque no era la vía más correcta, fue la que resultó apropiada para empatar el partido a los 90 más 4. Pero los cambios de rueda dieron resultados. Además, Escaloni le facilitó las cosas, porque sacó un defensa y un delantero para meter a Petzela y a Floyd y hacer línea de 5. Ahí Colombia tuvo un poco de más manejo en la mitad. Cuadrado volvió a brillar como en los partidos anteriores. Fue el generador, el del impulso, el que generaba. Hizo un cambio de Jairo Moreno por Medina, que obligó a retrasar a Cuadrado de marcador de punta. No parecía lo más acertado, porque Cuadrado era el generador, incluso como volante central. Era el que llevaba al equipo hacia la posibilidad ofensiva. Pero sin embargo, con Cuadrado desde atrás, llegó el 2x2. El 2x1 llega en una situación de penalti clara de Otamendi sobre Mateo Uribe, que cobró correctamente a Muriel, que sigue demostrando que es un jugador muy importante cuando actúa en Colombia. Zapata lamentablemente se fue al sacrificio. En el partido contra Perú no tuvo una sola pelota clara y hoy tuvo una que le sirvió a Muriel, pero en ese esquema es muy difícil que un jugador de sus características pueda funcionar. Colombia, sin fútbol, pero con ganas, con carácter, con coraje, fue metiendo a Argentina en su portería. Argentina se replegó, lo hizo muy temprano, los 64 minutos, cuando los cambios de Escolari, y ahí fue donde Colombia intentó llegar en más de una oportunidad sin mucha claridad, pero con esas ganas que son fundamentales cuando el fútbol no aparece. Y a los 90 más 4 llegó el centro de Cuadrado y el cabezazo de Borja, que peleó mientras estuvo en la cancha. Peleó siempre con el árbitro, con los argentinos, pero eso le dio un ánimo especial al equipo colombiano y logró ese gol el cuarto con la Selección Colombia en 11 juegos, lo que demuestra su categoría y eficacia goleadora. Un punto de oro importante, cuatro en el balance de rueda. Habrán muchas cosas que corregir. Me parece que Rinaldo para la Copa América tendrá que remover la convocatoria porque esta fue demasiado desequilibrada. Muchos centrales, pocos laterales, muchos volantes de marca, no hay volantes ofensivos, únicamente Cardona, que tiene características especiales y falta jugadores de desequilibrio en el frente de ataque. Vamos a ver si lo hace. Ojalá, porque creo que hay de dónde echar mano. La Copa América está cerca, ganamos cuatro puntos y nos sentimos satisfechos. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Chao, felicidades.